Ecos, leyenda de futuro Ecos, la disco de los estudiantes Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Ecos, Ecos Esta es mi canción Me parece Que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar Mi perdida felicidad Me parece Que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar En mi perdido y olvidado amor Y recordar tu voz Tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este desterno brutal Para este deseo de llorar Para este deseo de llorar Hoy las cosas me parecen Diferentes con tu amor Soy muy feliz junto a ti Tú me demuestras que así Me amas Nuestros besos que nos damos En cualquier lugar Demostrar que tú y yo Solo sentimos amor Mutuamente Mutuamente Hey Amor Dame solamente amor Tú eres mi felicidad Esas que siempre brillará Y yo Siempre te daré mi amor Tu reinas en mi corazón Yo siempre pertenezco a ti Y yo Y yo Y yo Y yo Desde hoy estoy sufriendo Por la ausencia de tus besos Y no lo puedo evitar Desde hoy estoy sufriendo Y muy triste lo lamento Me dan ganas de llorar Desde hoy te extraño tanto Y no a diario tu retrato El cual me pongo a besar Es lo único que tengo Que dejaste de recuerdo Cada día te extraño más Ay amor Cuánto te extraño Me acuerdo de pensar Que nunca, nunca, jamás Estarás aquí a mi lado De gozo Donde estés Escucha Mi triste canción Es para ti Era un domingo de baile, que muy contenta llegaste Cantando y bailando cumbia y osito, quiso llevarte Porque le faltaba un ángel, que a ti te había señalado Quería mirarte bailando y cantar hasta su lado Y es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar cantaba yo cuando tú te fuiste Eres, eres mi primer amor, todo lo que había anhelado amor Eres, eres mi delirio amor, todo lo que había soñado amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quédeme por siempre, que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separar mi amor, siempre, siempre te amaré Sabes que te necesito amor Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré Quédeme por siempre, que nunca te olvidaré Anillo de bodas que puse en tu mano Anillo que es ímbolo de nuestro amor Y unió para siempre, por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vives sufriendo, no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo, creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos Ecos, leyenda de futuro Tu voz cuando calla también Tus manos fueron cariñosas Tus besos no son los de ayer Te hablo y tú no me entiendes Parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas Como antes lo hacías amor Presiento que pronto dirás esa frase Que me romperá el corazón Y tú eres Lo único que tengo en este mundo Y siento Que poco a poco te alejas de mí A veces Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te mata, docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas Que me fascinas No dudes Nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Ecos Leyenda de futuro